Capítulo 3. Estado de emergencia. El anterior 30 de enero las cosas pintaban a ir a peor. Me costaba concentrarme en mis estudios y la escuela. El tema comenzaba a sobrevolar entre mis amigos y algunos profesores. Ya se enteraron de un nuevo virus que comentaban algunos. Aunque hablábamos del tema, no llegábamos a ningún punto. Los días pasaron y con ellos más noticias. Cancelaron algunos eventos importantes y algunas ciudades de China fueron totalmente cerradas. Algo impresionante fue que para el día 3 de febrero salió al aire la noticia de que en Wuhan se había terminado la construcción de un hospital en 10 días, especialmente diseñado para tratar e investigar esta enfermedad. Para esta fecha ya se reportaban centenares de decesos. A pesar de que el nombre de SARS-CoV-2 ya empezaba a sonar en medios e internet, se declaró que el nombre oficial de la enfermedad sería COVID-19, por su pertenencia a los coronavirus y su descubrimiento en el año 2019. COVID-19, pensé. Las palabras se hicieron eco dentro de mi cabeza. Las noticias iban y venían a todas horas, con normalidad, pero en cada noticiero, fuera o no especial, siempre se hacía una mención al COVID. Así empezamos a llamarle. Cada noticiero hacía hincapié en cómo la situación estaba bajo control, pero al mismo tiempo diferentes países cerraban aeropuertos, cancelaban salidas comerciales o prohibían el ingreso a personas provenientes de sitios con un alto índice de casos de la enfermedad. Y apenas estábamos terminando febrero. El mes de marzo no se quedó atrás en este tema. Iniciando, las noticias giraron de no se preocupen a estamos preocupados. Para combatir la desinformación, la Organización Mundial de la Salud comenzó un programa de transmisiones de alcance mundial en Facebook. Cuando me enteré de la noticia, corrí tan rápido como pude a ver la transmisión, que resumiré en estas palabras. El mundo se encuentra en una situación crítica. Una nueva enfermedad nos ataca. No conocemos su origen y tampoco todos sus efectos. Hemos comprobado que pasa entre 10 a 14 días y el aislamiento social es la única forma de frenarle, pues se propaga con una velocidad vertiginosa, nunca antes vista. Más rápida que la gripe y que cualquier otra enfermedad o infección. Necesitamos un plan estratégico de preparación para defender a toda la población vulnerable y o en desarrollo. Es pues que hoy, 3 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara el estado de emergencia por pandemia mundial COVID-19. La sesión se levantó y con ello también terminó la transmisión. Los siguientes días, las malas noticias llovieron por todos lados, comenzando por Italia. Se cerraron escuelas, universidades y guarderías, además de prohibir a la población asistir a eventos de índole pública. El 9 de marzo se declaró en su nación el aislamiento total de la población. El mismo día, España le sigue el paso. Le siguió Paraguay, suspendiendo todas las actividades escolares y las que incluyeran aglomeraciones de personas. El día 12 de marzo, América Latina tomó cartas en el asunto declarando las mismas circunstancias. Ecuador y Venezuela decretan cuarentena nacional, cancelando de la misma manera cualquier actividad que implique salir del hogar. País tras país comenzaron a imponer las mismas restricciones. Portugal, Bélgica, Polonia, Siria, etc. Alrededor del mundo nacen y crecen iniciativas para apoyar a las personas. Diversas naciones frenan todo tipo de entradas al país, excepto las de alimentos. Los días transcurrían y aunque iba con normalidad a la escuela, no se sentía así. Las primeras veces, cada vez que podíamos, hacíamos bromas sobre el futuro, creyendo que nos enfrentábamos al apocalipsis. ¿Quién diría que aquellos niños estaban colmados de razón? Un lunes 16 de marzo, la mayoría de los profesores dieron un breve discurso acerca del tema. Nos dieron los mejores deseos y comentaron que muchos estados de la república se había tomado la decisión de terminar las clases en el momento. Afirmaban que no tenía caso arriesgar a sus alumnos. Otros querían observar la evolución en un par de días sino tomar decisiones tan apresuradas. En mi universidad aún no se tomaba una decisión. Mis amigos y yo discutíamos. Algunos se alegraban de las vacaciones y otros se comían las uñas. Le confesé a mis amigos que tenía el presentimiento de no volver a verlos nunca más. Soltamos unas cargajadas. Llegamos al día jueves 19 de marzo. Llegué un poco temprano a la escuela y noté que todos los salones solamente tenían alumnos. No había personal docente. Llegué a mi salón y uno de mis profesores entró apresuradamente. Era un profesor de apellido Peregrino. Era gordo y alto, del tipo tranquilo y mirada seria pero no intimidante, más que por su tamaño. Su piel morena se veía obscurecida por el calor de la temporada y de las noticias que estaba por anunciar. Jóvenes, sé que lo mejor no ha sido hacerlos venir hasta aquí para decirles que desde hoy quedan suspendidas todas las labores escolares. A partir de ahora pueden irse a casa. Pueden quedarse en la escuela para lo que gusten o necesiten pero no se los recomiendo. El personal administrativo y docente está siendo evacuado. Vayan a casa con sus familias. Por favor, cuídense. Eso es todo. Me tengo que ir porque estoy comisionado para dar el aviso. Con ello, el profesor se despidió y dio sus mejores deseos para todos. Permanecí una hora con mis amigos hasta despedirnos y cuando tomé el autobús, observé la ruta de camino a casa con nostalgia, como si supiera que nunca más lo haría.